Amigos y amigas, buenas tardes a todos. En nombre del presidente y miembros del patronato de la Fundación Montemadrid y todos los que formamos parte de ella, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que hoy nos acompañan. Las vicepresidentas, primera y tercera del Gobierno de España, los ministros de Cultura y Deporte, del Interior, de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y demás autoridades. Y de forma muy especial, la presencia de la familia de Pepe, de su hermana Ana, de su sobrino Pablo, de Remedios y la de todos los profesionales de la cultura, colegas y amigos que habéis venido de toda España y que formaron parte de su trayectoria personal y profesional y que hoy habéis querido acompañarnos en el homenaje a nuestro querido y añorado Pepe Guirau. Me corresponde, como directora general de la Fundación Montemadrid, abrir hoy este acto de recuerdo en nuestra emblemática Casa Encendida, centro que diseñó y que nació del empuje creativo e intelectual de Pepe y que pilotó con maestría durante muchos años. Hace ya casi un año que nos dejó y con su marcha perdimos a una de las figuras clave de la gestión cultural de nuestro país de las últimas décadas. Su talento y talante, unidos irremediablemente, le permitieron abordar con éxito los desafíos del servicio público cultural en todas sus facetas, desde sus comprometidos inicios juveniles en Pulpí hasta las más altas responsabilidades de la cultura en España. Su legado, amplio, conocido y generoso, hoy va a ser glosado, no me cabe duda, que de forma certera y brillante, por las personalidades que me sucederán en el uso de la palabra y a las que les queremos agradecer muy sinceramente su participación. Para la Fundación Montemadrid, haber contado con el privilegio de su sabia mano directora es uno de los legados que quedan para nuestra memoria. Para mí, como la persona que le ha sucedido en la dirección general, ha sido fuente de inspiración constante en los meses que llevo en esta responsabilidad. Un reto que asumí en su momento con la total complicidad de Pepe, con su certero consejo y apoyo incondicional, tras haber tenido el privilegio de trabajar a su lado en el Ministerio de Cultura y Deporte en su etapa como ministro del Gobierno de España. Pepe era un hombre con una vasta cultura que le permitía de forma natural y sin estridencias mirar de reojo a los grandes clásicos y al patrimonio que esto representa, como fuentes de inspiración de la contemporaneidad más radical. Amaba el arte por encima de todo, arte sin adjetivos en todas sus manifestaciones, incluso aquellas disciplinas que no le gustaban especialmente, pero que respetaba e impulsaba. Y con un compromiso social y de ciudadanía que se reflejaba de forma intensa en su vida diaria y en sus acciones como gestor público. Una de sus facetas más reconocidas por aquellos que hemos tenido el privilegio de trabajar junto a él era su capacidad para rodearse con equipos de profesionales en los que delegaba toda su confianza. Pepe tenía capacidad de crear, arriesgarse y, en definitiva, avanzar en los retos que el día a día le imponía, con el objetivo final de alcanzar las metas deseadas para dar prestigio a las instituciones culturales en las que desarrolló su actividad. Muchos artistas, instituciones y gestores culturales le profesan enorme gratitud y la presencia de muchos de vosotros hoy aquí es una muestra clara de ello. Sirva como colofón a esta intervención las palabras que Pepe pronunció en su toma de posesión como ministro de Cultura y que reflejan su forma de actuar. Trabajo, prudencia y valentía, requisitos ineludibles de toda gestión cultural. Profundo defensor de la innovación, a la vez que consciente de que la cultura se crea por estratos, porque de las cenizas no nace nada sólido. Todos los que hoy nos hemos reunido aquí tenemos algo en común, el cariño y el respeto que le teníamos a Pepe, porque Pepe, ante todo, era un hombre bueno. Muchas gracias. Ahora nos va a dirigir la palabra en primer lugar Carmel Calvo, que ha sido vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Cultura, Presidencia, Relaciones con las Cortes, Igualdad y Memoria Democrática. Fue consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y, lo más importante hoy en este acto, una de las mejores amigas de Pepe. Carmen, tienes la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Me siento muy agradecida por poder tomar la palabra este día y en este momento que hemos sido convocados para él. Siento también mucho agradecimiento, imagino que soy de alguna manera improvisada portavoz de todos y de todas, porque este acto se esté produciendo. Gracias, Amaya, Lucía, Carlos, Rocío, David, casi podría pasar lista. En alguna ocasión, hablando de este momento, alguien que también lo conocía muy bien, decíamos que seguramente él no querría que estuviéramos aquí hablando de él. Él preferiría, con toda seguridad, que estuviese todo el mundo tomándose un gin tonic y riendo. Pero aquí estamos para él. A mí me gusta mucho pensar que estamos, con su familia, muchos hombres y mujeres que hemos sido compañeros de su viaje, de su fascinante viaje. Cuando se fue, pensé, imagino que como casi cualquiera, que el tiempo ayudaría. El tiempo es culpe y ayuda a lo más estrictamente material. Ya no esperas un WhatsApp ni que te llame para algo, pero en otro orden de cosas, el tiempo no ayuda, al contrario. Cuando te paras en seco y con un poco de profundidad te das cuenta que no está. Y recuerdas muchas cosas. Y no solamente con sentido de pasado y de nostalgia, sino porque hay que seguir caminando y yo adivino a cada momento muchas cosas que él querría. Estaba Pepe, estaba José Guirao y luego también algunos sabíamos que había un tercer hombre. Y luego lo hemos podido también descubrir más profundamente con sus cosas. De Pepe Guirao lo ha dicho muy bien aquí la directora general. La cultura de este país ha perdido a alguien que la entendía profundamente. Pepe era, como gestor, un orfebre de las relaciones personales e institucionales. Fue un gran servidor público. A mí me alegra mucho pensar que transitó también por los mismos caminos ideológicos y que finalmente la vida nos regaló de manera fascinante compartir incluso el gobierno de la nación junto con quienes están aquí y todavía lo hacen cada día. Ese era José Guirao, un servidor público que lo tuvo que hacer en un terreno muy difícil como es la cultura. La cultura es un terreno de gestión difícil porque es lo más importante. Porque es lo más importante para la convivencia de un país, para la identidad de un país, para proteger el pasado y para diseñar el futuro. Por eso hacía falta gente tan inteligente, tan habilidosa, con tanto talento como José Guirao. Y luego estaba Pepe. Ese hombre de maneras educadas y suaves, hasta cuando las perdía, que tenía debajo un salvaje. Un salvaje del que él y yo hablábamos muchas veces. Un salvaje apasionado por muchas cosas, que encerraba y controlaba muy bien en su educación, en su servicio rotundo a la belleza, siempre a la belleza. A la belleza que encierra las buenas relaciones, la cortesía, el saber estar. Pero había un Pepe debajo, que latía con mucha fuerza, que luego lo hemos visto en la parte de su intimidad que él no quería desvelar y que no desvelaba a casi nadie, pero que sabíamos que estaba allí. Ese Pepe, el tercer hombre que está en sus escritos, lo que nos ha dejado escrito en la intimidad que no sabíamos. En tantas cosas que han podido seguir el rastro de su familia, quienes lo pudieron disfrutar desde la niñez, estaba el salvaje del que a veces hablábamos él y yo. Hablábamos por estas fechas, porque eran nuestros dos cumpleaños, que siempre decidíamos celebrarlo en el día de en medio, que no era ni el suyo ni el mío, para hacernos los locos y como si no existiera el cumpleaños. La última vez que escuché su voz y que me dijo algo, me trasladó una inquietud que seguía teniendo y que aquí esta casa, su casa, su casa encendida, ha hecho realidad. Me dijo, Carmen, Picasso es del mundo, pero es español. Vamos a procurar que nadie nos moje la orejilla con Picasso, ¿vale? Todavía esbozaba una sonrisa y estaba muy cerca de su último aliento. Yo le dije, Pepe, no te preocupes que vamos a estar como jabatos y jabatas. La exposición que hay aquí era lo que Pepe quería para esta casa, porque lleva el ADN de esta casa, era el atrevimiento en el que él siempre estaba. Ese espacio que estaba siempre por delante, del que el propio Picasso hablaba cuando decía, yo no tengo culpa de ver lo que vosotros no veis. Este es un gran homenaje, lo digo para la Fundación, que esta exposición, como él quería, esté aquí, de manera tan brillante, de manera tan rotunda. Este es también un homenaje para él. Él no querría que estuviéramos aquí, que estuviéramos hablando de él, pero ya ves, Pepe, aquí estamos, mucha gente. Aquí estamos, gente que te echamos de menos, que hemos compartido contigo muchas cosas, que nos has dejado un rastro por el que seguir transitando. Así que espero, como decía en mis primeras palabras, en mis primeras frases, que muchos de vosotros y de vosotras os hayáis sentido identificadas no con lo que pienso, sino más bien con lo que siento y con lo que le prometí a Amaya, no hacer el ridículo en este atrev con las lágrimas que queremos todos contener. Muchas gracias. Gracias, Carmen. El primer cargo público que ejerció Pepe fue el de concejal de cultura del Ayuntamiento de Pulpí. Era 1983, el presidente de la Diputación de Almería, Antonio Maresca, le encargó la gestión del Área de Cultura de la Diputación Provincial. De ese periodo nos va a hablar Melo Castro Nogueira, que participó de aquella atmósfera de los primeros años de la democracia en Almería. Melo fue el primer director del Parque Natural de Cabo de Gata y es un referente del ecologismo, un tema en el que Pepe se sintió implicado toda su vida. Melo. Buenas tardes a todas y a todos. La primera noticia sobre Pepe Guirao que tuve fue a través del Grupo Ecologista Mediterráneo. El grupo se creó en el 77 en Águilas, promovido por el ingeniero Pedro Costa Morata, aunque su puesta de largo almeriense se concreta en Pulpí en el 79, con la entrada en el mismo de los hermanos Guirao Cabrera, Pepe y Beatriz, y de los profesores Pepe Rivera y Maite Pérez. Pepe Guirao era en ese momento un joven concejal ecologista de Medio Ambiente y Cultura en su pueblo natal Pulpí, elegido en una lista electoral independiente formada por un grupo de vecinos. Las prioridades del grupo ecologista se focalizaron desde su creación en la lucha contra la urbanización salvaje del litoral y contra las expectativas existentes en los años 70 de que la línea de costa fuese ocupada por industrias contaminantes, como la central nuclear prevista en la Marina del Cabo Cope, en Águilas, o las futuras central térmica de Endesa y la cementera de Isalba, ambas en Carboneras. Entre los momentos clave de esos primeros años de la intrahistoria del GEN, en los que participó activamente Pepe Guirao, hay que recordar la batalla ganada contra la construcción de la carretera litoral y la consiguiente urbanización de la costa de Níjar, que habría supuesto la destrucción del actual Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. El GEN, liderado por Pepe Guirao, logró también el rechazo, con una oposición decisiva del Plan Bahía de las Dunas, un macro proyecto de Disneylandia promovido por la Diputación Provincial a mediados de los 80 en el entorno del recién declarado Parque Natural Marítimo Terrestre. Pepe se traslada a Almería, capital, al ser propuesto por el presidente de la Diputación, Antonio Maresca, como diputado de Cultura de la institución, cargo que ejerce entre el 83 y el 87. En esa etapa impulsa el Instituto de Estudios Almerienses, cuyos miembros, seleccionados exclusivamente por su relevancia profesional en diversos campos, serán elementos clave como investigadores y gestores de la futura Universidad de Almería. Esta tendencia temprana a rodearse de personas y asesores expertos para tomar decisiones colegiadas será un comportamiento habitual a lo largo de su carrera como gestor cultural. Tras la creación del Instituto de Estudios Almerienses, promueve y financia, desde la Diputación, el primer encuentro del mundo ecologista en la provincia de Almería, coordinado de manera ejemplar por el GEN. El encuentro que tuvo lugar en Mojácar, con asistencia a todos los grupos ambientalistas almerienses, de los sectores empresariales más relevantes y de las autoridades locales, sirvió para poner las bases de un plan estratégico que permitió a todos los actores conocer, debatir y compartir los problemas ambientales prioritarios, así como sus propuestas de solución a corto y medio plazo. En el seno del Instituto de Estudios, siendo yo director provincial de la Agencia de Medio Ambiente y del recién creado Parque Natural de Cabo de Cataníjar, le propuse ser el primer presidente de la Junta Rectora para conseguir su ayuda en el intento de frenar el fuerte rechazo que los ayuntamientos y un pequeño grupo de propietarios terratenientes ejercían contra la implantación de lo que ha sido el primer espacio protegido marítimo-terrestre del Estado español. En esta época de permanente colaboración descubrí la tenacidad y las cualidades humanas de Pepe. Durante varios años, antes de cada Junta Rectora, programamos visitas al Ayuntamiento de Níjar para debatir con el alcalde, hasta lograr convencerlo, la conveniencia de aprobar los puntos previstos en el orden del día de cada sesión. De entre las notables habilidades sociales y el talento natural de Pepe, me llamó la atención, durante esa etapa, su capacidad de saber escuchar a la gente de toda procedencia política y de toda condición social, con absoluta empatía, sin perder jamás la calma y las buenas maneras, y con una valentía que le permitía proponer de manera tranquila y serena soluciones que resultasen aceptables para la mayoría, para la mayor parte de sus interlocutores. Me gustaría destacar también en esta etapa juvenil su gran influencia en que dos de nuestros literatos más ilustres de la segunda mitad del siglo XX, el escritor Goitisolo, Juan Goitisolo, y el poeta José Ángel Valente, encontrase en Almería una segunda patria chica, a la que aportaron un valioso legado. Pepe Irau fue capaz de revertir el estatus de persona non grata, promulgado por el Ayuntamiento de Níjar contra Goitisolo, como consecuencia de la publicación en el 60 de ese extraordinario conocido Campos de Níjar, en el que describe con mucha crudeza la miseria social de la comarca y el camino de la emigración como única salida viable para sobrevivir en un escenario de gran belleza paisajística, pero desolador desde una perspectiva económica. Con respecto a José Ángel Valente, Pepe fue quien, con la intermediación de Goitisolo, lo visita en París y lo convence de que siga los consejos de Juan y escoja a Almería Capital como futura residencia. El poeta se instala en la ciudad a mediados de los años 80, teniendo como referente y anfitrión a Pepe, el cual lo conecta con algunas personas singulares que contribuyen a su acomodo definitivo en la ciudad, como el arquitecto Ramón de Torres, que se encargará de la restauración de la Casa Alquímica del poeta en pleno centro histórico, o como el profesor Fernando García Lara, que será su alter ego en las claves literarias. Pepe Guirao supo integrar a Valente en el entorno del instituto, en donde Valente promovió e impartió seminarios de gran relevancia intelectual. Con el patrocinio de Guirao se editó la revista Nuevas Letras, dirigida por Fernando Lara, que alcanzó una enorme trascendencia intelectual en el panorama literario español de esa etapa. Además, contribuyó a que la conexión de Valente con la fotógrafa suiza Jean Chevalier y con el fotógrafo almeriense Manuel Falces produjese varias obras en donde se funden la mirada poética y la mirada artística. En concreto, su papel como promotor y patrocinador de las miradas compartidas Valente Falces fue crucial para la publicación de dos auténticas joyas como Las Ínsulas Extrañas, Lugares Andaluces de Juan de la Cruz o Cabo de Gata, La Memoria y la Luz. Bajo el patrocinio de Valente y de su amigo Delfín Colomé, músico y diplomático, Pepe Guirao colocó el Cabo de Gata en el mapa de la conservación en Europa, reuniendo en Almería, por primera vez en España, durante tres días a los eurodiputados de Medio Ambiente. El papel de Pepe en el evento euroambiental y en la posterior elaboración del manifiesto de la Isleta del Moro, con el que se pretendía defender las señas de identidad de un territorio amenazado por la presión urbanística, fue especialmente relevante. En manifiesto lo firmaron intelectuales como Goetisolo, Octavio Paz, Rafael Alberti, Ullán, Camilo José Cela, Chillida, Tapis o el propio Valente. También hay que añadir en el haber de Guirao su poder de convocatoria cuando en el verano del 97, décimo aniversario de la declaración del parque, consiguió que los pintores José Manuel Broto y José María Sicilia expusieran sus obras en el auditorio de Rodalquilar. Y voy terminando. Todos los meses de diciembre, entre Nochebuena y Nochevieja, nos reuníamos a comer con José Ángel y Coral, su mujer, en el chambao del hostal de la Isleta del Moro, en el corazón del cabo, un pequeño grupo de afortunados amigos y amigas. Al invariable plato principal del menú, aprovecho para aconsejarlo, cuajadera de gallineta, seguía una larga sobremesa a la luz de una queimada y numerosas pandeiradas cantadas exclusivamente en galego con letras alusivas a las anécdotas relevantes del año que solían afectar muy especialmente a Pepe y a José Ángel Valente. Si tuviera que resumir lo más relevante de la etapa almeriense en el currículum de Pepe, destacaría, además de numerosas obras de restauración del patrimonio histórico, artístico, provincial que promovió, su protagonismo en la declaración y el despegue del Cabo de Gata como parque natural marítimo terrestre y su intuición y capacidad de seducción para conseguir que Goitisolo y Valente se hicieran almerienses de adopción, depositando una buena parte de su legado en la ciudad de Almería. Querido Pepe, tus amigos almerienses, jamás olvidaremos tu talento y tu elegancia para actuar como servidor público de las gestiones culturales. Muchas gracias. Gracias, Melo. En 1988, Pepe fue nombrado director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. No tenía aún 30 años y se aproximaba el simbólico año 92, con toda la efervescencia de la Expo de Sevilla. Fueron años decisivos en la creación de las políticas de protección del patrimonio en Andalucía y para recordar aquella época y el compromiso de Pepe con la protección del patrimonio, nos acompaña hoy aquí Román Fernández Baca, a quien Pepe nombró director del Instituto Andaluz de Patrimonio y, 25 años después, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, donde además fuimos compañeros. Román. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a autoridades, amigas y amigos. Mi agradecimiento a la Fundación Montemadrid, a su presidente, a Maya y David, y el equipo, por su invitación y por impulsar este acto de homenaje y de reivindicación de la memoria reciente de José Guirao, ejemplar que la Fundación nos permita no caer en el vacío que se practica habitualmente de la memoria pasada o reciente. Hablar de Pepe en aquellos años finales de los 80 y primeros de los 90 requiere situar el momento previo a permitir coincidente con las transferencias en Andalucía en materia de cultura, patrimonio y arte contemporáneo y es hablar de años de muchísima pasión, planificación, intensidad legislativa y fragor en la batalla para la articulación de la tutela de los bienes culturales y el arte contemporáneo en Andalucía. Javier Torres Vela, como consejero Luis García Garrido, viceconsejero y Bartómez Ruiz, director de general, inició un proyecto cultural de gran envergadura en Andalucía. De otras acciones se crean los que fueron denominados servicios sin presencia jurídica, el centro de la lectura, flamenco, la documentación musical, la filmoteca y se produce una defensa activa de los bienes culturales con las paralizaciones de obras importantes. Se formula el diagnóstico y se crean las comisiones andaluzas de patrimonio y en ese caldo de cultivo, por una serie de acontecimientos, en junio de 1981 tuvimos la suerte de que viniera Pepe Guirao con 28 años a ocupar la Dirección General de Bienes Culturales tras su paso para la Diputación de Almería y tuve la suerte de ser yo el nexo de unión entre dos grandes directores generales, entre Bartolomé y Pepe. Con la planificación general iniciada, que se denominó Primer Plan General de Bienes Culturales, Pepe culmina con sus equipos y comisiones, y ahí hubo mucha participación, un conjunto de programas o acciones de carácter integral, lo que más tarde hemos llamado la cadena de valor del patrimonio cultural y se instituye como el primer documento estratégico de los bienes culturales en nuestro país, con el consenso profesional y político, pues se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Andalucía a finales del año 89. Tengo que decir que fue un momento especialmente emocionante, que yo tuve unas consecuencias, la necesidad de una gestión muy dura, de generar una etapa muy ejecutiva del cumplimiento del documento, de planificación, de ampliación de las estructuras y del seguimiento presupuestario, de abordar el conjunto de programas definidos en el propio plan y de compromisos también en el año 92, porque Andalucía y Sevilla estaban en ese momento. Especialmente importante fue la rehabilitación de la cartuja de Santa María de las Cuevas, convirtiéndose en un paradigma de las intervenciones de aquella época en patrimonio cultural con un proyecto basado en el conocimiento y la calidad de las intervenciones que a DIVA definió un programa de uso para las grandes instituciones del patrimonio cultural de Andalucía. En el ámbito legislativo, aprobó la primera, llevó, impulsó y aprobó la primera ley en el año 1900 de patrimonio, creando posteriormente tres instituciones, importantísimas, el Archivo General de Andalucía, el Instituto Andaluz del Patrimonio, como institución especializada, que tuve la suerte de dirigir durante tantos años, una de las referencias notables en bienes culturales, diseñado y basado en un modelo integral de vinculación de los procesos de conocimiento, documentación con los de intervención y transferencia que entiende el territorio como patrimonio y este como un recurso para el desarrollo sostenible. Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, su institución preferida. Como filólogo, amante del arte contemporáneo, quiso que Andalucía tuviera un gran centro cultural que mostrara las tendencias creativas actuales, muy en línea con el IVAN que dirigía magistralmente Carmen Garroc, una de sus grandes amigas en la política española. Desarrolló ahí una tarea extraordinaria, dirigiendo muy personalmente la gestión del centro, asesorado por Carmen Jiménez, que lo he visto por aquí, el equipo de arquitectos, historiadores, entre ellas María Dolores y Jiménez Blanco, Martina Rosa Schneide, en un proyecto que se llamó Atarazanas. El IV Centenario de la Muerte de San Juan de la Cruz fue una conmemoración que generó un proyecto cultural con exposiciones de gran envergadura, donde también incluyó el arte contemporáneo. Asesorado por José Ángel Valente, Juan Miguel Ullán, Manuel Falces, Carmen Jiménez y, entre otras personas, también participaron Tapies, Chillida, Barceló, Broto y Sicilia, estos tres últimos mostraron sus obras en la exposición titulada Al aire de su vuelo. Algunas de aquellas pinturas fueron los primeros fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y el músico Gonzalo de Olavide creó la obra Silente Aria para esa conmemoración. El Centro de Arte realizó importantes programas expositivos en la denominada Pabellón Mudéjar, cuya etapa se convirtió en un lugar de encuentro de artistas, críticos de arte, galeristas y donde Pepe conoció a Carmen Arbó en la inauguración de la exposición Al aire de su vuelo en diciembre de 1991. En 1992, durante los meses de la Expo de Sevilla, en la Sala de Exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga que gestionaba la Consejería de Cultura, se podía contemplar la exposición Picasso Clásico, comisariada por Carmen Jiménez, que fue la primera muestra importante de Picasso en su ciudad natal. Es nombrado director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en octubre de 1993 y en ese momento se estaban redactando tres reglamentos de la Ley de Patrimonio, Protección, Patrimonio Arqueológico y Museo. Estaba en marcha además la organización de la exposición Picasso Primera Mirada, bajo el comisariado también de Carmen Jiménez y el equipo del Centro Andaluz, que mostraron parte de las colecciones de Cristín Ruiz Picasso y su hijo Bernal. Pepe nunca dejó a Andalucía, ni tampoco perdió el contacto con sus amigos del sur. Volvía recurrentemente. Era habitual encontrarlo en asuntos variados relacionados con la cultura y el patrimonio. En la cartuja era bastante frecuente verlo. Si coincidimos, también en alguna cuestión de trabajo. Yo destacaría la conservación y restauración del Santo Cristo de la Salud de Málaga mediante convenio entre esta fundación, la Fundación Monte Madrid, y el Instituto Andaluz del Patrimonio, que es una modélica y extraordinaria intervención integral en los bienes culturales y que es, para mí, una de las grandes referencias recientes en materia de intervención. En julio de 2018, con Carmen Calvo como presidenta y otra de sus grandes amigas, volvimos a coincidir en el Ministerio de Cultura con un equipo maravilloso y con una manera de trabajar y hacer política amable y respetuosa. El diálogo con todos y especialmente con interlocutores variados en política, incluso generando amigos en el camino, es el caso de Patricia del Pozo y su equipo en Andalucía. Desde el Ministerio en Bienes Culturales quería transformar el Instituto de Madrid y hacerlo operativo, igual que el Museo Arqueológico Nacional, impulsar con fuerza las infraestructuras de museos y archivos, el Museo Íbero de Jaén, el Arqueológico de Sevilla, el Prado y el Sorolla, en fin, interminable la modificación de la realización del patrimonio, pero eso sí, desde el consenso con las comunidades autónomas. Profundizar en las ayudas a los sectores profesionales de museos y centros de arte contemporáneo y, en el horizonte, un posible consejo del arte contemporáneo de imbricación cultural con las comunidades autónomas. La tarde anterior a su marcha me pidió que la acompañara en su despacho y hablamos de todo y del sentido de su prudencia, relacionado con aquel magnífico libro que me regaló y dedicó en 1991 de Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia. Hombre prudente, tranquilo, de gran fuerza interior, creativo, valiente, ya se ha dicho aquí también, luchador, atento al conocimiento y a la información, que sabe escuchar, consensuar y dialogar como nadie, con ganas de agradar, ser querido y tener muchos amigos. Y con gran amor, sobre todo, hacia su madre, a la que todas las noches intentaba, no se sabía dónde sacaba el tiempo, llamarla por teléfono. Os podría contar alguna anécdota, pero una sola, relacionada con un reconocido político cuando hubo que defender un bien de interés cultural y sus límites insertos en un gran proyecto urbano de gran edificabilidad. Y después de semanas de reuniones para conseguir insertar, para intentar conseguir insertar la edificación en el espacio protegido sin conseguirlo, este señor le dijo a Pepe, señor Guirao, si alguna vez tengo que defender las lindes de mi finca, lo llamaré a usted. Les aseguro que lo decía con reconocimiento y cariño, siempre en nuestra memoria. Gracias, Román. En 1993, la ministra de Cultura, Carmen Alborch, nombra a Pepe, director general de Bellas Artes, y en 1994, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En 1996, la nueva ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, mantiene a Pepe al frente del Museo Reina Sofía. Para hablarnos de esta etapa y de su relación con Pepe, está con nosotros hoy Miguel Ángel Cortés, que fue secretario de Estado de Cultura y mantuvo con él una estrecha relación. Miguel Ángel. Agradezco mucho y de verdad a los organizadores de este acto el que me hayan invitado a participar en él como uno de los amigos de Pepe Guirao, porque ciertamente me considero como tal. Conocí a Pepe Guirao cuando le nombraron director general de Bellas Artes. Yo, entonces, era portavoz de Cultura de la oposición. En aquella época, los políticos no solo hablábamos entre nosotros, sino que, además, hasta llegábamos a acuerdos. Alguno tan importante como el pacto parlamentario sobre el Museo del Prado, que tuve la satisfacción de suscribir con Carmen Alborg, a quien estaba tan unido nuestro amigo, como aquí se ha recordado. Acuerdo todavía vigente y que, en palabras del actual director del Museo, Miguel Falomir, es una piedra angular del museo de nuestra primera pinacoteca. Siendo ya director del Reina Sofía, la relación fue mucho más frecuente y estrecha, porque venía bastantes veces al museo. Y los dos pensábamos que el acuerdo sobre el Prado se tenía que extender a las otras grandes instituciones culturales. Por eso, cuando en 1996 el Partido Popular ganó las elecciones y se formó gobierno, Pepe Guirao vino a mi despacho, en la Secretaría de Estado de Cultura, para decirme que dispusiese de su cargo. Le pedí que siguiera al frente del Reina Sofía, no solo porque lo estaba haciendo muy bien, sino porque precisamente los dos que coincidíamos en que el acuerdo de estabilidad en los museos se tenía que extender a otros y no solo quedarse en el Prado, pues los directores de las grandes instituciones culturales no podían estar sujetos a los vaivenes o a los turnos de la política y que su continuidad era una buena muestra de la vigencia de ese acuerdo. Lo que hoy es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se debe, sin duda, a muchas personas, pero yo quiero destacar a dos que creo que fueron claves en esa ampliación y el mantenimiento de la actividad del museo. Juan Manuel Urgoiti, como presidente del Patronato, y Pepe Guirao. Ellos fueron capaces no solo de sacar adelante la ampliación de Jean Nouvelle, que era una obra enorme, eran cinco los edificios que había en lo que hoy es el espacio que ocupa la ampliación de Jean Nouvelle, se tuvo que hacer toda la construcción, sino que durante todo ese tiempo el museo mantuvo su actividad, tuvo un nivel altísimo de exposiciones y siguió ampliando sus colecciones de una manera bien notable. Y así lo hizo Pepe en el Reina Sofía hasta el año 2000. En el año 2000 fue relevado, yo también, también, y pasé al Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahí le pedí que si podía acompañarme, porque teníamos el reto de la siguiente Bienal de Venecia. Y él se ocupó de la Bienal de Venecia junto con Rafa Doctor, que hizo por primera vez, se hicieron dos pabellones, el oficial y uno más en la línea Rafa, mucho más avanzado por allí. Aquello fue un gran éxito y Pepe tenía muchas ideas por desarrollar dentro de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, pero en este momento el entonces presidente de Caja Madrid me comentó que quería que la Fundación Caja Madrid tuviese un impulso en lo que pueda ser el arte contemporáneo y que si le sugería algún nombre. Y en ese momento le sugerí el de Pepe y aquí empezó su relación con la Fundación de Caja Madrid y luego de Monte Madrid. Alguna vez, siendo ya ministro, habíamos hablado de las cosas que habíamos hecho, algunas de las que estábamos más satisfechos. Pepe decía que en las que más había disfrutado había sido en la ampliación del Reina Sofía y creo que casi un poco más en esta casa. La construcción de esta casa, que lo hizo desde cero, pensaba que era el momento que más había disfrutado en su vida. En su vida profesional, bien larga y con muchas cosas, como se ha podido ver aquí en las distintas intervenciones. Por mi parte, le decía, pues yo creo que para mí lo más, de lo que estoy más satisfecho es del pacto parlamentario y de la ampliación del Reina Sofía, donde gracias a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, he formado parte unos cuantos años de su patronato. Desde hace muchos años, cenábamos regularmente, pagando por estricto turno, Estrella de Diego, Pepe Guirao y yo. La última cena quedó pendiente. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. En 1997, Pepe inaugura en el Reina Sofía un espacio para la creación más contemporánea, Espacio 1, y le encarga su gestión a Rafael Doctor. Rafa ha sido programador de la Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y del Centro Andaluz de Fotografía. En la actualidad, aborda proyectos como comisario independiente e imparte cursos y talleres en diferentes instituciones. Es también el creador y director en la editorial Los 200, centrada en libros de artista y de la historia de la fotografía. Es un reconocido activista en la defensa de los animales. Sus palabras hoy aquí tienen, además, un plus añadido para esta casa. Rafa fue uno de los primeros comisarios artísticos en los inicios de la Casa Encendida, con su exposición Nuevas Cartografías de Madrid. Rafa. Me va a costar un poquito hablar, disculpen si me pongo nervioso. Me llamó Carlos hace como dos meses para invitarme a este acto. Por supuesto, le dije que sí, me volví a pensar. Y no solo eso, sino que, bueno, estaba, bueno, creí casi una conferencia. Creía que estábamos dos o tres y al final me dice Carlos hace dos semanas, tienes cinco minutos. Digo, ¿cómo que cinco minutos? ¿Cómo voy a resumir yo 25 años de una amistad maravillosa en cinco minutos? Y entonces me cuesta mucho, he intentado ensayar, a ver si salen cinco minutos, dije, bueno, que salgo aquí, lo que salga se diré. Yo conocí a Pepe en el año 90. Me cuesta hablar. Conocí a Pepe en el año 97 porque nos hicieron unas fotos para el… Perdón, ya, sigo, ya está bien. En 97 nos hicieron una foto muy bonita para el dominical del mundo, que se llamaba La Revista, de allí un fotógrafo amigo, Luis de la Sala, se hizo una foto que era un especial de arco y había como 100 personas. Entonces, luego él hizo un recorrido, pegó unos a los otros. En ese recorrido aparece Pepe en un ladito, a un lado está, sería luego su gran amiga Lola Mariarti, que está ahí en otro estado yo, el otro día le envié la foto, que es muy emocionante. Parece que había una premonición que desde entonces, tanto Lola como yo seríamos los amigos especiales de Pepe, ¿no? Unas personas que, bueno, que siempre hemos estado allí. Bien, a los pocos tiempos me llamaron del… Yo trabajaba en el canal Sebel Segunda, como ha dicho Maya, me llamaron porque buscaban a alguien que llevase una sala que introdujese el arte del presente dentro de Reina, una sala pequeñita, con un presupuesto, etcétera. Y Valeriano Bozal, que era el director de mi tesis, sabiendo aparte que yo ya he trabajado ya como coordinador de alguna exposición en el Reina, me dijo, vente a hacer una entrevista. Bueno, fue una entrevista magnífica, estaba ahí también otra compañera, Carlota Álvarez Basso, y bueno, la entrevista salió muy bien. Me dijeron, ¿te quedas aquí a trabajar? Yo, imaginaos, pasar de repente al Real Madrid, cuando yo soy de… y sigo siendo, ¿no?, de tercera, y me gusta estar en tercera regional, porque se trabaja mucho mejor, ¿no? Es uno más libre, no tiene esa presión. Bien, fueron cuatro años fascinantes. Yo aprendí todo lo que sé, tanto lo bueno como lo malo del mundo del arte, los aprendí en esos cuatro años. Cuatro años en los que, sobre todo, de Pepe aprendí que una institución se lleva generando familia. Pepe había creado todavía una familia con todas las personas de confianza. Antes he visto aquí a Anabel, a Concha, a Paloma Esteban, a Carmen, a Teo, tanta gente que estaba… me dejó a Cristina, no sé, a los que estábamos más cercanos a él y nos hicimos enteros familia. Yo todavía voy al Reina y a mucha gente, y lo digo así, perdónen el resto de directores que han venido después, pero me dicen, la época dorada, para nosotros como trabajadores, fue la época de Pepe, me lo decía de seguridad el otro día. Digo, ¿por qué? Pues Pepe era una persona que, siendo una persona tan importante ya y tan querida, comía todos los días que estaba con la cantina, con todos en el bufet y cualquiera era accesible a todo el mundo y eso era una cosa importante. Él me enseñó que en una institución todos y todas ocupan lo mismo, es decir, la que está en la taquilla, el que es comisario, el que limpia, todos y todas tienen el mismo peso y eso es algo muy, muy importante. En general, las instituciones tienden a crear esas pirámides, la GPP como un proyecto mental, social, con un espíritu que sabía bien de dónde venía y sabía lo que quería hacer, lo transmitía de una manera excepcional. Como digo, yo aprendí todo aquello allí y aprendí sobre todo a escuchar. Pepe era sobre todo una persona que dialogaba de una manera excepcional, pero yo creo que nadie escucha como Pepe y ganaba todas las batallas porque sabía escuchar. Era algo increíble, ¿no? Porque sabiendo escuchar daba el pie a que la otra persona pues expresase y ya sabía que ya tenía la mitad de la batalla en esa discusión ganada, ¿no? Pero bueno, a Pepe lo desplazaron y eso que hizo cosas maravillosas en aquella época, en la ampliación. Bueno, Miguel Ángel, nos has contado cuando el Guernica iba, entonces jefe vuestro, que era Aznar, había prometido Guernica para Bilbao prácticamente. ¿No? ¿No es así? Bueno, ellos van a decir que no, pero fue una batalla que el Guernica se iba a la inauguración en el Guggenheim, entonces había miedo que el Guernica que sostenía este museo no fuese más. Aquella batalla que yo la vivimos, Anabel, estás por ahí, ¿verdad? Cristina, bueno, pues la vivimos en primera persona, fue malabares de gestión como nunca se han podido ver. Ver aquello era un máster ya de base, ¿no? Y lo consiguió, el Guernica, ¿no? Se movió y ahí seguimos. Y no digamos ya la ampliación con todo lo que se hizo, ¿verdad, Luis, que también estaba por ahí? Y bueno, pues algo increíble. Vale, yo me quise, cuando él se fue, me dije, Pepe, me voy contigo, me dice, resisto, y dice, bueno, resiste. A los tres meses me tuve que ir porque yo había aprendido a trabajar en libertad con un diálogo extremo, es decir, y de repente me decía, no, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y yo tenía 34 años y dije, no, por un puesto fijo que ya me correspondía porque había cuatro niños trabajando allí, yo lo dejé y me fui a, me fui donde Miguel Ángel y Pepe me dijeron, vente aquí con nosotros. La casa encendida y antes en lo de Venecia. Venecia fue una aventura maravillosa y la casa encendida, casa de América fue otra aventura aún mejor. Casi dos años trabajando ahí con Ana López Alonso, una persona que sigue siendo mi gran amiga, la que adoro y gracias a Miguel Ángel tuve una de las mejores experiencias en la vida de trabajo. Pero bien, sigo, porque Pepe también estaba apoyando porque estaba en ministerio. Un día Pepe me llama y me dice, Rafa, te van a llamar de un sitio porque he dado tu nombre para que te hagan una entrevista. Bueno, he dado cuatro nombres pero uno es el tuyo y es el que creo que más peso le he dado y es que le habían ofrecido hacer el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo estoy muy bien en Casa de América, yo no me quiero mover, vivir al lado, vivir en Gran Vía, trabajar allí era una pasión aquel trabajo. Bien, cuando él me lo dice, dice, pero yo tengo una dicotomía, al mismo tiempo estoy con lo de Casa Encendida que ya había empezado todo este proyecto con la Fundación Caja Madrid y demás y no me quiero ir de Madrid. Y dije, bueno, pues tú verás, bueno, yo hice la entrevista y gané esa entrevista y al final, pero bueno, gané esa entrevista, peché para atrás al principio, dije, no, yo no quiero y me dijo, pues le dije, me entró como pánico de decir, ¿lo puedo hacer? Y me dijo, ¿cómo que no lo puedo hacer? Y aparte siempre había algo que me decía él y me dijo mi padre también entonces es sentir esa historia de no te preocupes, yo estoy aquí detrás, ¿no? Ese apoyo que a veces necesitamos las personas que no somos tan fuertes de saber que tienes alguien que aunque te caigas va a estar, ¿no? Y bueno, pues metí siete años, me dejé la vida, la piel, todo y bueno, ahí descubrí de nuevo todo lo que era el mundo del arte, lo que me gustaba, lo que no y sobre todo descubrí mis límites y sabiendo que yo ahí, bueno, hice el trabajo lo mejor que pude. Entonces, un día llamé a Pepe y le dije, Pepe, esto ha ido muy bien pero yo no puedo más. Tengo, digo siete años, creo que he cumplido lo que quería hacer y Pepe me dijo, no, tienes que resistir, esto que has entrado, lo has hecho bien, tienes que resistir, ya no lo puedes dejar y me dije, Pepe, es una cuestión de vida que si no, me voy a morir y me dice, vale, te lo respeto pero que sepas que vas a ver cosas que no te van a gustar. Él sabía a lo que se refería, yo entonces no lo entendía y luego me lo explicó a los cargos de los años. Yo perdía el 80% de los amigos que me redondeaban en esa época de éxito que empezó en el reino, era el niño de éxito con todo, yo me sentía así y lo gestioné mal porque ya les digo, a los dos años todas las personas que me querían casi desaparecieron en la noche ya no me llamaban, ya no tenía todas las invitaciones o cuando iba así me ponían aparte, bueno, ocurría cosas para escribir cuatro novelas sobre el desencanto que uno sentía, ¿no? Algo tuve que hacer yo muy mal porque no gestioné muy bien en mis relaciones, ¿no? El caso es que Pepe lejos de irse estuvo más sólido, de hecho, fue en la etapa en la que yo más agradecido puedo estar porque es cuando te encuentras más solo y hay alguien sólido, fuerte y que sabe ser tu pañuelo de lágrimas, sabes tú también ayudarle a él y me di cuenta de, bueno, yo a mi padre lo había perdido hace poco y que tenía a Pepe y tenía ese apoyo bestial el mismo que tenía con mi padre. Disculpen que ojo me estoy yendo un poco, bueno, pero eso es lo que yo… Bien, como digo, esa época no solo lo tuve sino más, sino que volvimos a… Yo soy otro, creo que mejor que el que era entonces y nos unió mucho dos cosas. Primero, el Cabo de Gata, yo vivo en Níjar, en un pequeño pueblo en la capital del Cabo de Gata y al mismo tiempo tengo una ideología muy clara, animalista, una ideología que es la que me hizo también entroncar con Pepe de una manera absoluta y crecer mutuamente. Él me apoyó al máximo y de hecho aquí en Casa Encendida nació el festival y lo digo de verdad, el más puntero que se ha hecho nunca a nivel mundial sobre animalismo, que ahora estamos soñando cómo volverlo a repetir, en 2016 se creó Capital Animal. La rueda de prensa en la que estaba Lucía con nosotros, estaba Forges, estaba Niño de Elche, Rusto Ledano, Concha y yo, fue una rueda de prensa que duró una hora y media, tanto como yo ahora, pues no me voy a cortar porque lo siento, digamos que me han invitado, sigo. Y fue una rueda de prensa que yo quería aquí proyectar, quería proyectar un trocito de Pepe pero como éramos tantos no quería ver para ver el Pepe auténtico, hablando de algo esencial, hablando de... porque él era una persona, quiero decir, por supuesto, de izquierda, como solo se puede ser, lógicamente, perdón Miguel Ángel. Bueno, hay personas de la cultura de la derecha que nos tratan mejor que las personas de izquierda de la cultura, Miguel Ángel es un ejemplo, lo tenemos que agradecer siempre, ya nos dicen tantos así. Bien, en aquella rueda de prensa Pepe habló de lo esencial, el Pepe auténtico estaba en la vera, el Pepe auténtico estaba paseando con sus perros, el Pepe auténtico se emocionaba con un árbol. Yo cuando sueño con Pepe y me aparece muchísimo porque tengo la suerte de tener unos sueños muy vividos, siempre me lo encuentro en esas situaciones, casi siempre está en la vera, casi siempre está, pero hablamos de cosas muy sencillas, me acuerdo, que siempre luego desaparecen y lo tengo muy presente. Ese Pepe aquí, en ese discurso, que de verdad, si van todos ahora ponen en YouTube Pepe Guirao o Capital Animal Casa Encendida aparecerá y van a ver el discurso más bello que hizo en 15 minutos, lo improvisó, no sé con quién hablaba, cuando Pepe improvisaba era magnífico y salió un discurso bellísimo en el que decía eso, que la única opción que tenemos es cambiar nuestra relación con el medio ambiente y entrancamos con el principio, con su origen, con el cabo de gata, que como personas empezamos a dialogar de otra manera, con la mente, en primer lugar, con los animales, que son nuestros hermanos, mantenemos otra relación con la alimentación, no podemos divertirnos con su sufrimiento, no podemos divertirnos, tenemos que evolucionar con la experimentación, tenemos que evolucionar a todos esos temas, bueno, el discurso lo tienen ahí, está en YouTube, cuando fue ministro, como luego tuvo que gestionar el tema de la tauromaquia, se le echaron encima y por todos los lados ponían ese discurso, pero es el auténtico Pepe, el que yo crecí, en el que creo, en mi amigo, a día de hoy, para mí es un honor llevar hasta el día que me muera que ser el amigo de Pepe, que me hayan invitado a estar aquí, pues me da esa medalla y siempre seré ese amigo de Pepe porque realmente era mi amigo, lo digo de verdad. Gracias, Rafa. En 2002 se abrió al público la Casa Encendida, son ya 20 años y todos sabéis lo que ha supuesto y significa este centro en la vida cultural y social de Madrid y de España. Muchos de los que estáis aquí ayudasteis a Pepe en el empeño y sois en cierta medida coautores de su actual prestigio nacional e internacional. Por ello, es obligado agradecer esa complicidad a todos los artistas, gestores culturales y profesionales que han pasado colaborado con este centro, siempre inconformista y comprometido con los retos de la contemporaneidad. Les quiero anunciar hoy aquí que el patronato de la Fundación Montemadrid ha decidido por unanimidad que la Biblioteca de la Casa Encendida, uno de los lugares más frecuentados por los ciudadanos que día a día nos visiten, lleve el nombre de Pepe Guirau. La relación de Pepe con sus amigos escritores, entre ellos Juan Goytisolo, José Ángel Valente o José Miguel Ullán, fueron parte de para él una brújula vital. Y para aglosar ese contexto más íntimo de la literatura y amistad, nos acompaña hoy la poeta Olvido García Valdés, poeta favorita de esta casa y una de las grandes amigas de Pepe. Buenas tardes. Agradezco realmente la invitación a estar aquí. Ha sido muy emocionante la evocación que acaba de hacer Rafa Doctor. A mí me da miedo la palabra en público y prefiero siempre agarrarme a un papel. Me van a permitir que lea. He colocado un verso de Lezama Lima al comienzo que dice así, pero se oía una gran sonoridad que no se oía. Recuerdo que cuando falleció Pepe, Miguel, mi marido y yo estábamos en Úbeda. Esos días finales de la semana anterior había entrado en casa una mariposa nocturna grande de colores fuertes y densos. Se quedaba por el día escondida y volaba a ratos. No sé por qué yo la asociaba con él con esa etapa última. Cuando volvimos de Madrid ya no estaba. La muerte de Pepe dejó una tristeza y una angustia profunda y una especie de vértigo. Hace poco me contaba Estrella de Diego que está con nosotros cómo echaba de menos poder hablar con él su sensatez su inteligencia su ironía poder comentarle lo que le preocupaba reírse juntos con distancia y humor como solía hacer de pequeñas novedades del mundo cultural. Creo que a todos los que le queríamos nos ocurre algo parecido. Dentro de unos días sería su cumpleaños y él vivía esa fecha siempre con alegría como una celebración y hoy estamos aquí para celebrarle a él y alegrarnos de haber sido amigos suyos. Yo intervengo al final y después de escuchar todo lo que Guirao fue haciendo a lo largo de su vida en distintos ámbitos tantas cosas que fue pensando como necesarias y que intentó en la medida de sus posibilidades materializar hacer realidad voy a hablar de lo que propiamente no hizo. De una vocación en cierto modo siempre aplazada y que sin embargo a mi modo de ver sentía íntimamente como la más propia y que le ocupó y alimentó para todo lo demás su relación con la poesía con la escritura con la literatura. En las palabras que leí también en el Tanatorio de San Isidro en la sencilla ceremonia con que nos despedimos de él aquel martes 12 de julio evocaba su semblanza como había sido nuestra relación los rasgos que le hacían una persona verdaderamente singular y terminaba evocando un poema de mi último libro Confía en la gracia que estaba hecho está hecho casi completamente de lo que Pepe había dicho en unas jornadas en las que participó en noviembre de 2016 convocadas por el colectivo Nundo y que se desarrollaron aquí en la casa encendida decía yo que en mi experiencia lo que da verdadero sentido a la vida es un trabajo que uno hace consigo mismo a través del tiempo y que en mi caso eso se ha manifestado en la escritura de poemas de algún modo ese trabajo con uno mismo entra en el poema el poema es un lugar raro donde se guarda la vida en aquella intervención de 2016 tal como yo la escuché Pepe hablaba de ese trabajo interior que uno hace consigo mismo y que para él se vinculaba con la experiencia estética a través del arte y la poesía les leo de nuevo ese poema mío porque es muy breve además y continuaré después el silencio nos pone informes nos pone en forma de nube o en forma de lago dice Guirao y cita a llaves así puestos informes recibimos una obra de arte en Tofukuyi el damero de musgo y piedra el monje jardinero aprendiz veinte años o en Edmón ya ves abre mi corazón en él verás el silencio hablarás para el silencio y luego entra en mi palabra mi oscura morada y a uno y otro lado del silencio seremos los dos la misma voz aquella jornada del colectivo Nundo llevaba por título vacío sustración y silencio resta y renuncia en el proceso creativo y Guirao en su intervención había unido su amor por los jardines de los monasterios Zen en concreto el de Tofukuyi cerca de Kioto con una cita de Edmón ya ves que es la que termina el poema el autor del libro de las preguntas al que tenía especial estima y al que había conocido de la mano del poeta José Miguel Ullán que tenía con Llavés una larga relación de amistad desde su exilio en París y había hecho una larga y gran labor de traducción y difusión de su extraordinaria obra en España Ullán junto a Juan Goitisolo y José Ángel Valente fueron quizá las figuras más próximas y más decisivas más formadoras para Guirao y en el caso de Ullán no sólo en el ámbito literario sino también en el de las artes plásticas con los tres mantuvo como se ha evocado ya una amistad personal que duró décadas tuvo un importante papel por ejemplo en la decisión de Valente de comprar una casa e instalarse en Almería y se ocupó de manera muy afectiva y cercana también de la obra y la memoria de Goitisolo en 2018 Guirao desde la Fundación Montemadrid intervino con la alcaldesa Manuela Carmena en el homenaje a Juan Goitisolo por el que se dio su nombre a la plaza situada ante el Museo Reina Sofía como recogía la prensa en ese momento Guirao definió al autor de la reivindicación del conde don Julián como feroz enemigo de la España ortodoxa y un defensor de la España heterodoxa defensor de la diversidad la homosexualidad y la igualdad estaba donde casi nadie llegaba afirmó y quiso recordarlo precisamente con un poema de José Miguel Ullán en ese mismo año siendo ya ministro de cultura donó al centro andaluz de la fotografía CAF Rafa podría contarlo mucho mejor la colección de fotos que Goitisolo y el cineasta Vicente Aranda habían realizado en un viaje con unos amigos franceses entre ellos Simón de Beauvoir era muy impresionante ver a Simón en aquellas fotos de aquellos años en la exposición en el CAF por la provincia de Almería viaje del que procederían tanto la escritura de Campos de Níjar esa obra como la profunda transformación estética y existencial de Goitisol la perspectiva de Guirao respecto a la cultura y la literatura española contó siempre con una sabiduría anclada en el conocimiento de otras tradiciones otros puntos y otros puntos de vista otros modos de relatar la historia como se ve en su vínculo con estas tres figuras tan relevantes tan imprescindibles y en cierto modo tan excéntricas dentro de la cultura oficial española como son Ullán Goitisolo y Valente recuerdo que la última conversación que tuve con Pepe fue un domingo de finales de junio fue la primera vez que dijo olvido esto se acaba esa semana tenía cita con la oncóloga pero estaba contento porque podía leer y me insistió en que le contara a Miguel que estaba leyendo su libro sobre Ullán y que ya desde el título Fidelidad que alientas era maravilloso comentamos esa frase de Ullán Fidelidad que alientas y yo le dije que por él nos habíamos conocido todos y que ahí estaba nuestra revista de entonces el signo del gorrión y que habíamos sido muy afortunados por eso necesitamos que espaviles le dije y él se reía a Guirao le interesaba una concepción fuerte de la literatura le importaba mucho la poesía una actividad antieconómica con una lengua propia que en los poemas que valoramos tiene una textura y una intensidad singulares en el poema se produce una detención el poema nos para nos pone frente a nosotros mismos como decía ya ves en una disposición de escucha y es un decir poderoso en sí mismo y en la energía que convoca y que transmite por eso la cultura que es uno de los brazos de lo político del sistema político económico elogia y teme a la poesía la elogia tanto como la teme como aquello ajeno aquello casi afuera que puede pensar de otro modo por eso coloqué al comienzo este verso de Lezama pero se oía una gran sonoridad que no se oía esa raíz exigente de la literatura que Guirao había interiorizado desde siempre creo que alimentó también toda su actitud en el campo de la gestión en el museo Reina Sofía por ejemplo o en la concepción de la casa encendida este lugar que cuando apareció fue como un milagro pero que estaba sólidamente pensado Pepe Guirao no publicó pero escribía cuando dejó el Ministerio de Cultura en aquel momento de cierta decepción por no poder materializar su proyecto y el de su equipo me habló era la Semana Santa de 2020 estaba en la vera me habló de una novela que por fin había empezado a trabajar Las aguas de la noche dijo que era el título pero que ahora se llamaría Las oscuras aguas de la noche no se va un poco hacia el simbolismo comenté y me respondió con gracia y con la frase de Ortega Cano cuando le preguntaban antes de casarse con Rocío Jurado si era gay lo que en otros es cursi en mí es natural en la novela se trataba del mar y la noche era la historia de una familia tres personajes dos más uno dijo contada por un hijo quería ser también un homenaje al mundo de la minería de Pulpí una cultura enlazada con la fenicia y la griega hasta no hace tanto y que hoy precisamente está de actualidad por el premio Hispania Nostra que les concedieron y un homenaje al arqueólogo Luis Siret y al cine aquel cine que su padre alquiló a la compañía minera en el legado de Guirao hay muchos cuadernos y poemas y relatos un escritor no escritor comentaría el gran Lorenzo García Vega cubano amigo de Lezama muchas gracias gracias aplausos 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 Este querubín rubio mostró desde pequeño que quería recorrer mundo. Iba camino de ser el totó de cinema paradiso por los cines que tenía su padre y la cantidad de películas que era capaz de consumir. Pero don Lucas también tenía una gasolinera y Pepito supo pronto que para llegar alto y lejos debía trabajar duro. Conservar los paisajes únicos de Almería fue su primer compromiso y con un grupo de amigos fundó el Grupo Ecologista Mediterráneo. Los estudios le llevaron a Madrid, Murcia y Granada, donde los contactos con la cultura se incrementaron. Además de en la escritura, quiso probar suerte con las tablas e incluso participó en una película de Carlos Saura con José Luis Gómez y Geraldine Chaplin. Pero no nos has hablado de tus sensaciones profundas, que es lo que te interesa, lo que nos interesa. Los ojos vendados, nominada a la palma de oro en Cannes, la ciudad a la que viajó de joven en autostop y años más tarde como ministro. Poco después de celebrar su mayoría de edad, se convirtió en uno de los concejales más jóvenes de nuestro país en las primeras elecciones libres. Como responsable de cultura y medio ambiente, llegaron las primeras experiencias de gestión cultural en Pulpí y más tarde en la Diputación de Almería. Aunque le gustaba estar cerca del mar, aceptó mudarse a Sevilla. Allí, la exposición Al aire de su vuelo sobre San Juan de la Cruz fue escenario del encuentro de Carmen Alborch y Pepe. La valenciana se quedó prendada de la mirada clara del joven gestor y cuando fue nombrada ministra, no tardó en llamarle a su vera. El Museo Reina Sofía era un buque grande que Pepe supo dirigir con discreción y mano suave. Cada día paseaba por sus salas porque decía que así conocía a su público. No falla, siempre se paran en los cuadros buenos, decía. Hizo un buen equipo y entre visita y visita de las altas instancias se escapaba a comer con la plantilla en la cantina del museo. Su paso por el reina Sofía también dejó huella. Después le tocó encender esta casa, un centro de vanguardia en una antigua casa de empeños. Todo un reto reunir la solidaridad, el medio ambiente, la educación y la cultura bajo un mismo techo y sin ningún modelo que seguir, ni aquí ni fuera. Aquí hicimos un equipo totalmente nuevo donde se buscaba gente joven con muy buena formación y con muy poca o nula experiencia. Se trataba de tener gente joven, fresca, con una mirada generacional nueva, distinta. Yo creo que esa suma de experiencia por un lado y de inexperiencia por otro, pero buena formación, pues ha hecho que la casa sea tan dinámica. Para ser moderno hay que saber latín, repetía sin parar. Y para saber latín y ser moderno hay que rodearse de los mejores. Como construir la casa no le había salido nada mal, le mandaron levantar la fundación Monte Madrid. Las mismas áreas de trabajo en espacios de integración, huertos o recuperando patrimonio. Para asumir tantos retos seguidos, nada como los fines de semana en La Vera, que pronto se convirtió en su lugar en el mundo y una aspiración de futuro. Nada podía superar la vida vista desde el porche con Rosco, Lola, Benito, con amigos y con familia. Eso sí, cada poco tocaba cruzar España, de Extremadura a Almería, para encontrar a Doña Mercedes y a los suyos. El futuro era ese, celebrar las pequeñas cosas, celebrar a los que nunca fallan y celebrar la soledad, que cuando es elegida, alimenta. En 2010, tras superar uno de esos sustos que dan los médicos, decidió emprender el viaje más esperado. La sensación de que el mundo había mostrado su finitud se instaló en mí como un mantra que me obligaba a repensar mi manera de estar en él. Escribió en un artículo años más tarde. En aquel viaje en solitario, le sobrecogió el silencio de Japón. Descubrir el mundo para descubrirse uno mismo, decía. En su casa de la Vera, levantó su pequeño jardín japonés para rememorar esa experiencia. Pero los teléfonos los carga el diablo y un día de junio, una llamada cambió sus planes. ¿Te vienes a tomar un café a Moncloa? Dijeron desde el otro lado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte. ¿No querías cultura? Toda para ti. Y Deporte, claro. A él que lo más redondo que había visto era una aceituna. Danza, videojuegos, patrimonio. Uno de Pulpí hablando en la Unesco. Y en comparación con los viajes de ahora, los kilómetros que separaban la Vera de Pulpí parecían una broma. Eso sí, la elegancia no se puede perder nunca. O casi nunca. Entregas de premios, mucho posado y eventos de los que a veces es difícil escapar. Y que no falte la música. Ni el cine. Como la película no empieza hasta las nueve, ¿una caña o un gin tonic? ¿Qué prefieres? Hombre, aquí al lado hay un lugar donde ponemos un salmorejo buenísimo. ¿No te apetece? ¿Salmorejo con gin tonic? Salmorejo con una copa de buen vino. Vale, venga. Y ante la tensión, lo mejor es rodearse de amigos, los de ahora y los de siempre. Y apoyarse en los equipos que siempre eligió también. Aunque no le gustaba, le tocó ponerse serio en alguna ocasión. Yo creo que todas las pluralidades son buenas. Aunque le sirvió de poco. Hermanos, obligan a leer más. A volver sobre aquellos autores que estuvieron ahí como en el borde. ¿Y por qué? A veces porque no los ha leído tan bien como para poder defenderlos. Yo tenía otro candidato al que sí quería imponer. Y el profesor no se... Vila Matas. ¿En realidad? Yo soy muy... Se supone que tengo una cierta inclinación para el lado de la poesía, pero me gusta mucho leer en prosa. El Mavi, la Matas me hacía feliz leyendo. Y nunca se dicen los nombres de los que no han ganado. Bueno, yo... Claro, es Cristo. Así que, por favor. Bueno, por favor. En el deporte se manejó mejor de lo esperado, a pesar del mal de alturas. Aunque lo importante es participar, menudo chollo es ser ministro de deportes en España. En su vuelta a la Fundación Montemadrid, se centró en sembrar para el futuro. Bueno, desde la Fundación Montemadrid llevamos varios años trabajando para recuperar, ¿puedo decir eso? Para recuperar para la ciudad un gran equipamiento cultural. Es bueno ensayar, porque ya me conocen, ¿no? Y empezó... Y Picasso. Picasso se cruzó de nuevo en su camino, su última gran aportación a la cultura de nuestro país. Pepe coleccionaba cuadernos y nos ha dejado decenas de ellos llenos de guirao, del mejor guirao, de un guirao desconocido. Esa ha sido su manera de provocarnos para que vayamos a su encuentro y al de Lola, Rozco, Teo, Ramón, Berta, Antón, Benito, para dar un paseo y ver atardecer desde el porche. ¿Voy? ¿Voy? No, here we are again Friend Friend You must be aware That world In parallel While you walk with someone else And sit by yourself Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y, si os parece, podemos tomar una copa que a Pepe le hubiera gustado. ¿Nos vais a permitir un poco de tiempo para que retiren las sillas? Y, de verdad, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Aplausos 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 Aplausos